Noticias de último minuto, el Reino Unido es un objetivo militar de los más principales para Rusia, mientras que ya se crea una coalición para Ucrania, ya se ha levantado lo que era todo el temor que había sobre los suministros de misiles de largo alcance, ya hay nuevos logros en la artillería ucraniana y el mundo ha escuchado lo necesario que es ahora la creación de una coalición también de aviones para Ucrania para la seguridad global, estamos hablando que luego de la reunión de Múnich, en donde habló, por supuesto en videoconferencia Zelensky, parece que ya se ha roto aquello de los F-16 o los F-35, hay una manera para hacerlo y también podría incluir los MiG-29, que son aviones que pueden ser transferidos de manera inmediata y que lo saben manejar muy bien los ucranianos, lo otro es que se sabe que fuerzas de Polonia podrían estar también utilizando estos F-16, lo saben utilizar ya y también ya están en tierra de Ucrania, mientras tanto hay aquí una gran alerta porque alguien de la inteligencia, un ex agente del MI-6, dijo ahora mismo que el Reino Unido sería uno de los objetivos principales de Rusia en caso de tener que responder, lo primero que harían no es que van a dispararle a Polonia, no van a ser como el Davia, no, lo primero que haría Vladimir Putin sería lanzar algún tipo de ofensiva e incluso para el Reino Unido. Es poco probable que las fuerzas rusas alcancen a realizar algo, pero recordemos que tienen algunos buques y tienen algunas otras naves cerca por el lado del océano, están un poco cerca para poder realizar algún tipo de ataque a Gran Bretaña. Ya lo hemos escuchado los propagandistas rusos, pero por primera vez lo ha dicho un ex agente de la MI-6 de Inglaterra y ahí lo han dicho. El ex agente dice que uno de los objetivos principales en caso de dar un paso hacia adelante, un paso más, sería el Reino Unido. Lo que sucede es que el Reino Unido generalmente es quien más se mete en este tipo de guerras cuando las han habido y el Reino Unido siempre ha estado muy a la iniciativa en lo que tendría que ser toda la defensa de Europa. Es un partidario muy fuerte de Ucrania y así lo dijo este ex miembro del MI-16. Cuando se le preguntó si el espionaje de Rusia se había vuelto más agresivo, dijo que sospechaba que probablemente sí. Dice que las técnicas también pueden haber cambiado a cierta medida debido a la cantidad de expulsiones de oficiales de inteligencia, pero que cuando un país está en guerra como lo está en Rusia, le guste admitirlo o no, intensifican sus operaciones de inteligencia. Así que ahora están asumiendo más riesgos y por supuesto, como se están destinando grandes cantidades de recursos a Ucrania, entonces Gran Bretaña es un objetivo y es uno de los que apoya mucho a Ucrania. Mientras tanto, la coalición de aviones podría darse más rápido de lo que se pensaba porque Polonia puede transferir ya MiG-29 a Ucrania, ya que son familiares para los pilotos de las Fuerzas Armadas y así lo dijo el presidente Duda. Los pilotos ucranianos vuelan casi todos los días los MiG-29 y Polonia puede entregarlos mucho antes que otras armas y que otros aviones. De hecho, ya lo solicitó, ya parece que se los van a dar y Ucrania se ha dicho de manera exclusiva que necesitará aviones de combate para evitar la amenaza de Rusia. Así lo dijo el presidente de Polonia. Esta parte es buena porque Polonia está también muy a la iniciativa en esto también y tienen bastante informaciones y bastantes ganas y les compete siendo de la OTAN y siendo Ucrania muy pronto de la OTAN porque así lo dijo Zelensky. Es el futuro de Ucrania, la Unión Europea y la OTAN y ahora mismo Ucrania es la parte de la fortaleza de toda Europa para parar ahora mismo a los rusos. Por supuesto, todo esto forma parte también de una especie de campaña de propaganda, de percepción para que se vea de que Ucrania está tan poderosa y tan preparada y que Putin debe ahora mismo pensar mejor qué es lo que va a ser. De hecho, se cree que la operación en Crimea es que se estaría dando, que ya empezó para algunos, se estaría dando en las próximas horas con mayores detalles y también todavía se habla de un lanzamiento hacia lo profundo de Rusia. Esta es una información que hemos mantenido, que lo tenemos desde hace varias horas atrás. Sabíamos lo de Crimea, sucedió primero con un ataque de drones. Eso es solamente para medir la reacción rusa y más adelante se va a dar lo que hemos estado hablando. Se cree que Putin está tratando de agotar a Occidente en su esfuerzo por derrotar a Ucrania. Por eso es que se ha solicitado ahora armamento lo más pronto posible. Ya Joe Biden estará en Polonia muy pronto. Se sabe que va a estar por por allí a conversando sobre algunas posibilidades de transferencia de armamento. Y claro, no han querido decir si Zelensky va a estar o no estando tan cerca que podría estar o podría no estar. No es tan necesario, pero por supuesto, para la percepción y la propaganda se requiere que Zelensky lo más probable es que va a estar en Polonia visitando también a Joe Biden. La OTAN es quien iba a decidir si se envían aviones de combate modernos a Ucrania por consenso en toda la alianza, pero ahora han sido como más directo. Luego de la reunión reciente con el presidente de Ucrania, Zelensky, ahora el presidente polaco dijo que cree que Ucrania necesita y que hay que anticiparlo, que es recibir aviones de combate modernos para poder evitar la agresión rusa. Esto podría darle una ventaja adicional que Vladimir Putin no esperaba, pero por eso es que Putin también ha hecho todo tipo de berrinche como un niño. Es que si le envían F-16 o F-35 también hay una serie de amenazas para el país que lo haga. Pero al final viene Putin y dice que no, que el que va a sufrir va a ser el pueblo ucraniano. Entonces Estados Unidos ha dicho que daría la bienvenida a la transferencia de aviones de combate a Ucrania por parte de otros países y así lo anunció la Casa Blanca. De hecho, hasta el Congreso lo ha solicitado cinco congresistas de los Estados Unidos de diferentes partidos, o sea, de republicano demócrata en el capital Hill enviaron una carta a Joe Biden pidiendo que se le proporcione aviones de combate F-16 a Ucrania y que la provisión de tales aviones es necesaria para ayudar a Ucrania a que proteja su espacio aéreo, especialmente a la luz de la reanudación de las operaciones ofensivas rusas y el esperado aumento de las hostilidades. ¿Esto qué significa? Según la carta, no es que van a tener que utilizar seis meses, cuatro meses o dos meses para entrenar a los ucranianos en aviones de combate F-16. No, es probable que ya haya ucranianos que saben manejar los F-16 y si no, hay personas de otros países que serían transferidos para Ucrania y solamente se requieren de 10 a 20 personas que sepan utilizar estos aviones y que no importa que sean de otros países porque serían de países de la OTAN o de cada uno de su país, ¿verdad? Y ellos entonces podrían renunciar momentáneamente a su, por supuesto, a su nacionalidad para simplemente hacer una especie de transacción y estar en Ucrania por si quisieran darse cuenta que si pueden o no. Esa sería la fórmula para poder decirle a Rusia de que hay F-16 y que los ucranianos lo pueden utilizar. Así que los esfuerzos de los congresistas estarían afectando las decisiones de la administración de Joe Biden en una presión en donde se requiere sobre todo de que haya más acción, más armamento y menos prohibición. No quieren que digan no mandemos F-16, no mandemos armas cortas, no. Se requiere un largo alcance de armamento, sobre todo con la amenaza que tienen Reino Unido, diciendo que es un objetivo de Rusia y por supuesto que en cualquier momento también lo podría hacer los Estados Unidos o cualquier otro país de la OTAN, sobre todo Polonia. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.